Marga, ¿tú sabes cómo se llama la mamá de Camilo Sesto? No, mamá Sesta. ¡Oye! ¡Mamá! Puñetones, muchas gracias. Este, si incomodé a alguien, quiero que sepan que me vale verga, no me importa. Nos vemos muchachas. ¡Oye, tú reventada! No, ya les dije que no me digan. Doña, sí, sí, tengo azules florescentes. ¿Sabes que también tengo unas ganas de roper de la madre? ¡Oye, puta chiquito, necio que eres, ah! ¡Ush! Buenas tardes. ¡Coño! Lola. Ven acá. Sentada. Sentada. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¿Qué hicieron? ¡Oye, mamá! ¡Estúpidas! ¡Deja que se muevan! ¡Ah! 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 con otra vieja que te hablaran si bueno estoy aquí en el mall y está con una pinche gorda ah no mames eres tú sorry Luna can I get an I love you? you're such a good girl chiquen a su madre Leslie bájate de ahí o vas a salir herido nada hiera chao yo soy invisible se dice invencible y no lo eres solo eres un enfermo de mierda ya bájate ahí o te vas a morir no digas a tu madre cagada te va a hacer falta para salpicar eh mi niño eh y no me gusta la caca pero su olor me trae y mi vega es puta y yo ratero entre más putas más las quiero y vestidos se me hacen charros y encuidados oye mar mando ma quiero estar contigo el resto de mi vida papi oye mi no me andes amenazando pendejo amor si tu sabes cual es mi taco favorito taco favorito pues taco de asada taco el pastor no puedo creer que no sepas pues esos son esos no no el que está colgado lo que tanto es tan tío una boluda vamos a pecharlo ay que le digo pues dame al iphone y que me dice nomás déjale quito el chip se lo quito Ví a toda la gente que se vestía así, la neta, dije, no manches, esa banda se viste bien chingón Y le dije a mi mamá, cómprame ropa así, cómprame ropa así, no quería y que la pico Y ya me empezó a comprar cosas así Vas a tu madre, vas a tu madre mierda Siempre con tus mamadas, siempre Siempre echando a perder todo a la verga ¡Suscríbete al canal!